Música Antes nos arrancamos a los arroyitos por ahí donde nos escondíamos era para salir del baño y eso y ahora ya no Es mejor usarlo, es más cómodo para todos, que andar por allá batallándole La cuestión fitosanitaria y la cuestión de inocuidad en huertas y en empaques está al orden del día, es responsabilidad nuestra tener que producir una fruta de la mejor calidad posible sobre todo basándonos en la inocuidad Las cortadoras y los cortadores hacían del baño en las orillas de los predios y eso es fatal Ese excremento se seca, queda ahí, el aire lo levanta, pega en las hojas, en la fruta y date cuenta si trae esquericla, salmonella o cosas de esas Yo soy el presidente del sistema producto limón persa aquí en Jalisco y le solicité al gobierno del estado el apoyo para los baños en huertas cosa que se nos dio, se lo agradecemos Sí, el beneficio del baño es tanto para uno como productor como para los cortadores, como para la fruta ¿Por qué? Porque para uno, como le digo, sería muy estresante esperarse hasta llegar a la casa y para la fruta, pues estando el baño aquí hay menos contaminación Hay baños sencillos y uno dice sencillo, ¿por qué? Pues porque solamente es el WC, con su lavabo, por supuesto pero también el baño con ducha porque puede haber un intoxicado por foleo con agroquímicos y de inmediato lo bañas ahí y ya diste un paso de seguridad para con él Por un lado, por el otro lado, el biodigestor que es algo que me pareció muy fabuloso porque es el recipiente de las heces fecales que son tratadas por bacterias y eso pasa a una fosa de absorción eso es muy importante que ya esa agua salga y que no quede en la risósfera de los árboles que quede retirado de ellos para que aquello se absorba y no tenga ninguna contaminación el árbol con el desecho ese En este cultivo de limón, en los berries, en el mango, en el aguacate en cualquier cultivo, esto es imprescindible esto no se puede pasar por algo se tiene, debemos de tener ese servicio en las huertas No, pues agradecerle a la empresa Rotoplast que tuvo el conocimiento de llegar a crear o diseñar algo que realmente sea sustentable y no contaminemos a nuestro medio ambiente y al mundo más que nada ¡Gracias!